Bienvenidos al mundo de Mork Sin más por el momento, les dejo la audioanécdota Hola, me llamo Beatriz, soy de Tampico, Tamaulipas Y les vengo a contar una anécdota que ocurrió cuando era estudiante de medicina A veces, algunos maestros nos invitaban a ser guardias Para acreditar las materias o ganar puntos extra Cuando yo estaba como por tercer semestre y llevaba la materia de fisiología Un urgenciólogo nos invitó a hacer un turno nocturno Llegamos al seguro social de Madero, todo estaba bien Cuando de repente, como a medianoche, a alguien se le ocurrió decir que tenía hambre Y pues como nosotros éramos invitados Nos mandaron a comprar la cena y algo para tomar Me salí con un amigo y yo, ¿no? Estando afuera, ya habíamos acabado Decidimos ir a una tienda de conveniencia de estas rápidas De las 2X Y bueno Había una fila muy larga Porque como esta tienda estaba enfrente del hospital Se llenaba de gente que tenía pacientes internados O los que iban a depositar saldo Que se yo, ¿no? Y esperando Nos toca ver A un señor un poco desaliñado Se veía, pues sí, sucio La ropa rota Traía sangre Lo más curioso era Su cara Porque Se veía bastante Confundido Como que no sabía ni qué estaba haciendo Volteaba para todos lados Como si se le hubiera perdido algo Mi amigo y yo Lo vimos Y pensamos que El del OXO le iba a decir algo No le dijo nada Pues no le restamos importancia El señor Se caminó Y se recargó En una hielera Donde estaban vendiendo cervezas Hasta eso Todo bien Pagamos Nos fuimos Y el señor todavía se quedó adentro del OXO Bueno A la hora de entrar al hospital Ya no pudimos entrar por donde habíamos salido Entonces tuvimos que meternos por otra área Y para eso Nos toca estar por choque Que es donde están los pacientes Más graves de urgencia Y sorpresa Había un montón de médicos y enfermeras corriendo Residentes Internos Agarraron el carrito Donde estaban las soluciones Y estaban tomando muestras Algo había pasado En una esquina Había Gente Llorando Algunos estaban sucios Tenían La ropa rota también Llenos de sangre Entonces dijimos Bueno Por lo mismo de este chavo ¿No? ¿Cuál va siendo la sorpresa? Más adelante Cuando dejamos nuestras cosas Nos comentan ¿No? De que pues hubo una defunción Que alguien se había estrellado en un accidente automovilístico Que habían salido varios lesionados Pero que el señor que venía en una moto con su hija Falleció Entonces Me pidieron a mí Que acompañara a la interna A llenar el certificado de función Yo dije Bueno, ningún problema Porque yo no lo sé llenar Quiero aprender Se nos pega El amigo este Que me había acompañado Por las cenas Y al Llegar Al área Regresamos otra vez a choque Mi amiga La interna Se acerca con la familia Pide Creenciales Y no sé cuánta cosa Y al asomarnos Pues eran las fotos Del señor este Que estaba En el Oxxo Yo me acuerdo Que codí a mi amigo Y le dije Oye Pues mira, asómate Y ay no Qué sensación más fea Porque De repente La interna Abre la cortina Es que acordarme Me da Ay Abre la cortina De choque Y estaba El señor ahí Ya fallecido Le preguntamos A qué hora Se había sido eso Y pues nos dio Y nos dio La hora En la que nosotros Habíamos estado Fuera comprando Entonces no No pudo haber sido Después de que nosotros Llegáramos O sea Fue en el momento ¿No? Pues esa es la anécdota Te voy a contar Una anécdota Que tiene Como tres años Yo trabajaba Yo trabajaba en una universidad Específicamente En la carrera De enfermería Entonces yo era Muy amiga De una supervisora Y de una secretaria Te estoy hablando Que ya era Diciembre Del 2019 Por ahí Y como ya era Fin de curso Nos íbamos a ir A festejar ¿No? Yo estaba dando El último curso Ese día Fue en la tarde Noche Más o menos Como a las 6, 7 Ya con un horario De invierno ¿No? Entonces ya estaba oscuro El edificio este Tiene forma Como de U Entonces Yo salí del salón Dejé que todos Los alumnos Se fueran A sus casas Y yo me quedé Haz de cuenta Que en la parte Del medio De esta U La parte Que es Horizontal Y ya Ahí estoy esperando La supervisora Y la secretaria Que terminen De arreglar Una documentación Cuando me llamó La atención Ver Con la luz Del proyector Porque yo no los apagaba Los apagaba El mantenimiento A un muchacho Con su ropa de blanco De estudiante De enfermería Veo el reloj Veo que ya se está Haciendo noche La colonia No era muy segura Entonces Pues si me llamó La atención Irle a decir Que mejor Se retirara A su casa Si ya no tenía Nada que hacer Por su seguridad Ahí voy Caminando De una parte De la U Hacia Una de las Colitas Estas Al llegar A la Entrada Esta Del salón Me detiene La voz De mi amiga La supervisora De que Oye fíjate Betty Que nos falta Algo Ayúdanos Y yo Ah si claro Pero para esto Yo no me había Asomado Al salón Entonces Yo estaba Invadiendo La puerta Entonces cuando Me asomo Finalmente No hay nadie No hay nadie Y fue como de No tiene sentido Porque si El chavo Este hubiera salido Yo lo hubiera visto Hubiera pasado Al lado de mí Me hubiera dicho De mi chance De mi chance No Me seguí Este un poco Tratando de procesar Eso Dije A la mujer Me confundí Yo Fue el alumno No sé qué Entonces Me camino ya Este salón A La El inicio Del pasillo Donde estaban Las escaleras Y por ahí Hay una capilla La escuela Es súper vieja Ok Entonces Pues bueno Ya estoy ahí Y yo Llegan mis amigas Y les digo No, fíjense Que me pasó esto Y esto Y dicen Oye Es que Pues no te habíamos Querido decir Pero Luego dicen Que se parecen Estudiantes Que no sé qué Y pensé Que me estaban Bromeando Para espantarme Porque yo tenía Muy poquito Que acaba de entrar A trabajar Y dice Ah bueno Ya Se vuelven a meter ellas A terminar unas cosas Yo me quedo ahí Afuerita de la capilla Y de repente volteo Y en la capilla Una luz Que estaba apagada La capilla Entonces se prendió La luz solita Y yo así De ahí Qué raro Bueno Ya Me Giré Bajo A la entrada Platico con el guardia Bajaron mis amigas Checaron Cámaras Y Pues no había nadie O sea Todos los alumnos Se habían salido Entonces En el momento En el que yo vi algo Realmente no había nadie En el salón Pero si se ven Las cámaras Como se prenden solitas Las luces Dentro de la capilla Entonces Sácate Última vez Que yo estuve ahí Metida De noche Y bien Hasta aquí El segundo episodio De Audio Anécdotas Del Mundo de Mork Le damos las gracias A nuestra amiga Beatriz Rocha Y aprovecho Para invitarlos A que se suscriban A su canal De YouTube De Tutti Frutti Podcast Espero que lo puedan visitar Tiene muy buen contenido Variedad Y un poco de todo Está muy interesante Y bueno En verdad Si ustedes quieren participar En esta sección De Audio Anécdotas Del Mundo de Mork Los invito a que nos manden Sus historias Ya sea de tipo Paranormal Sobre fantasmas Duendes O seres oscuros Si ustedes se animan Envíen su audio A través del correo Elmundodemork Arroba gmail.com Pueden grabarlo Con la aplicación De su celular En un lugar De preferencia Donde no haya ruido Para que se escuche bien Y alguien de nuestro equipo Evaluará su audio Para poder publicarlo Aprovecho para invitarlos También a que se suscriban A mi canal El Mundo de Mork Y también quiero invitarlos A unirse al grupo De Facebook El Mundo de Mork Esto es todo Por el momento Les habla De su amigo Mork Y nos vemos Muy pronto En un siguiente capítulo De Audio Anécdotas Del Mundo de Mork Te saluda Mork Y te desea Que pases Buenas noches De Audio Anécdotas